Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video, soy Anita Spak Amiguitos, lindos, queridos, ya, 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 es el momento para ir a vacaciones con mi familia a Ucrania Para la gente que me sigue mucho tiempo, saben que para mí es normal viajar desde México a Ucrania, Ucrania a México O sea, dos veces en un año siempre estoy viajando a Ucrania para visitar mi familia Y en el momento de vacaciones estar con ellas, con mi mamá y mi abuelita Esto es vacaciones de Navidad, entonces, como yo estaba diciendo antes que 24 de diciembre no me gusta festejar Porque somos como ortodoxos y no estamos festejando Navidad 24 de diciembre Nosotros estamos festejando Año Nuevo, es 31 de diciembre como todos Y después nuestra Navidad es 6 de enero Por eso, amigos, quiero invitar a todos viajar conmigo a Ucrania y para conocer esta temporada del frío También, también conocer nuestras vacaciones, cómo estamos festejando Año Nuevo, Navidad, etc. Pues, hoy es viernes, amigos, en la noche tenemos vuelo a las 9 de la noche Vamos a viajar a Ucrania Saben que es un viaje muy largo, es casi 24 horas total con las escalas, etc. Entonces, tenemos escala en Alemania Ay, no saben, o sea, para mí hacer maleta es lo peor que no me gusta hacer Siempre quiero tener un esclavo que va a hacer mi maleta No voy a tomar muchas cosas porque, o sea, tengo ropa en Ucrania y es temporada de frío Pues, en mi ciudad es no tanto frío, es como menos 10 del frío Entonces, no es tanto porque en otros lugares es mucho más frío Voy a llevar las cosas lo más importante que necesito a mí Perdón, no estoy tan arreglada ahora Y voy a llevar como más cosas como para mi mamá, ¿no? Salsas, tequilas, o sea, ella fue como dos semanas aquí en México Y me pidió más salsas y más tequila Y también dulces mexicanos Pues aquí estoy preparando y estoy terminando mi maleta, amigos, miren Y en una hora vamos a salir al aeropuerto Amigos, bienvenido a este viaje conmigo Espero que disfruten y van a aprender más cosas de esta temporada del frío, de nieve Está buenísimo, está muy lindo Pues, vamos Ya, amigos, estoy lista Yo pedí mi Uber Va a llegar en dos minutos Y ya vamos al aeropuerto Yo hice check-in por internet, online Solo me falta registrar mi maleta Y los documentos de inmigración Pues esta vez vamos a viajar con Lufganza Y entonces ya yo dejé mi maleta Voy a pasar inmigración Voy a buscar algo de comer Porque tenemos dos horas más Mi vuelo sale a las nueve de la noche Como en dos horas Estamos en avión La verdad que tardaron como una hora para abordaje Y estoy un poco preocupada Porque desde México a Alemania es como once horas Y tengo escala en Alemania solo dos horas Es muy poco tiempo para hacer escala Y tomar otro vuelo desde Alemania a Ucrania Espero que vamos a ayudar al tiempo El plan es salir a las nueve de la noche Pero ahora es como Es nueve quince Todavía no están listos Creo que vamos a salir a las diez más o menos Espero que vamos a llegar bien Porque no me va a dar tanto tiempo Para cambiar vuelo ¡Otra vez! ¡Para mikä! ¡Para que no me va a dar tanto tiempo! ¡No! ¡Que no me va a dar tanto tiempo! ¡Por la noche que se encuentra en las diez más! ¡Para que me estoy en el final! ¡Por la noche que se va a dar tanto tiempo! ¡Por diecóripe! 2 y media de la noche en México Pero vamos bien Me dijeron que vamos a ir a las 3 de la tarde en Europa En 2 horas tenemos otro vuelo Grabado a los teléfonos Hey amigos, ¿cómo están? Llegamos a Alemania Estamos en el aeropuerto de Frankfurt Tengo muy buena noticia que llegamos bien Es 3 de la tarde En México es 8 de la mañana Entonces tenemos 2 horas para cambiar nuestro vuelo Porque en 2 horas vamos a salir a Ucrania Entonces a mí necesito cambiar terminal Pero es rápido ¡Vamos! 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 Yo encontré mi gate, estoy aquí Estoy esperando mi próximo vuelo La verdad para mí este viaje va muy rápido No sé O si estoy regresando en mi casa En avión Tenía cena Después yo vi 3 películas Me dormí un rato Me desperté y ya llegamos ¡Qué bueno que llegamos al tiempo! El aeropuerto en Frankfurt está grande Pero todo está cerca Entonces yo cambié terminal sin problema Ahora es sábado No hay tanta gente en el aeropuerto Pero está bueno, ¿no? Entonces mi viaje va muy bien Ya siento frío No tanto No hay nieve No hay nieve en Alemania Mi mamá me estaba marcando Todavía también no hay nieve en Ucrania Pero amigos En estas ocasiones seguro que sí Vamos a tener nieve Y voy a enseñar cómo es Estoy ahora en suéter En unos pantalones Y unas botas Pero esto no me va a ayudar O sea, solo para salir Desde el aeropuerto Y tomar un coche Está bien O sea, tengo una chaqueta de piel Pero o sea, la verdad Para caminar en la calle Con esta ropa No te ayuda nada Necesito taparse bien Muy bien De esto voy a explicar Muy pronto en mi próximo video Hay muchas cosas Que van a aprender conmigo En este viaje Espero que van a disfrutar muchísimo Saben que al final de mi video Siempre estoy enviando saludos Entonces suscríbete a mi canal Dale like Y déjalo en el comentario, por favor Todo leyendo cada comentario Y estoy viendo a cada persona Que está aquí conmigo En mi canal de YouTube ¿Ok? Entonces ahora voy a pasar Por las tiendas Voy a comprar alcohol Chocolates Para mi familia Ya faltó Un poquito Amigos Ya estamos en aeropuerto Borysviel En el capital de Ucrania Aquí Vamos a recoger Nuestras maletas Yo pedí coche Que va a llegar en 30 minutos Y vamos a mi ciudad Es 3, 4 horas más Amigos Estoy afuera del aeropuerto Estoy esperando mi coche La verdad Está mucho frío O sea Para esta temporada de invierno Necesito tener Un abrigo de piel Y yo tengo un abrigo de piel Pero este es muy cortito No ayuda a nada Es solo para salir de la casa Y estar en el coche Nada más Y la temperatura ahora Es como 0 grados No es tanto Está bien Puedo aguantar Amigos Voy a guardar la cámara Y nos vemos en mi ciudad Mam Saludo a la gente Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste o no? Me extrañaste No Amigos Amigos Por fin Llegamos Ay Por fin En mi casa Qué buena Amigos Para La gente Que son nuevos En mi canal De YouTube Y no saben En mi ciudad En Ucrania Tengo mi propio departamento Y es muy cerca De la casa De mi mamá Pues cuando estoy en México Mi mamá me está apoyando A cuidar mi departamento Para que todo vaya a estar bien Por eso Ella me estaba esperando En mi departamento Solo voy a recibir a ella En esta noche Porque seguro que sí Me estaba cocinando Algo rico Algo rico Miren Esto es Se llama Okroshka Ok Es una sopa Fría Que tiene muchas verduras Papas También tiene pollo O sea es muy sano ¿Por qué es blanco? Porque es crema Ok Y es frío Mejor comer esta sopa En la temporada de verano Ahora es temporada de invierno Y mejor comer como sopa borscht Que es caliente Con carne Etcétera Pero la verdad Me antojaba muchísimo Kroshka Extrañaba muchísimo Esta sopa fría Amigos Perdón Me veo un poco cansada Sin make up Sin nada Pero somos la familia ¿No? Súper casual ¿Me entienden? Está riquísimo Entonces Ahora es domingo Es 2 de la noche Voy a comer Voy a cambiarme Voy a dormir riquísimo Creo que voy a dormir un día Así sin parar Para descansarme bien La verdad El viaje fue muy rápido para mí O sea Yo siento que yo Fui desde Desde Polanco A Pedregal O sea literal Pues no tanto Pero algo así parecido Pues la verdad Para mí fue rápido Me gustó que yo tenía Una escala de 2 horas Está perfecta Amigos No, 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 no Está horrible Está horrible tener este jet lag O sea En Ucrania Ahora es como 1 de la tarde En México Es 5 de la mañana Yo no puedo dormir Ahora voy a ir a visitar Mi abuelita Estaba marcando a ella Desde mañana Me extrañaba muchísimo El clima Está muy rara La temperatura Es 0 grados Y no hay nieve O sea Es muy muy raro Que está pasando Ahora Porque miren O sea Estoy en mi balcón Está mucho frío ¿Qué pasó con este clima? Está muy muy feo Es temporada de otoño Temporada de otoño Es septiembre Octubre Y noviembre Es cuando es O sea Está frío Mucha lluvia Y o sea Está muy feo Para caminar Pues ahora Está muy raro El clima No sé por qué Está cambiando muchísimo Pero espero Que el año nuevo O sea En enero Ya Vamos a ver El nieve En este video Quiero enviar Saludo a Lonel Christian Tutu Amigo Muchísimas gracias Por tan lindos mensajes Gracias por compartir Mis videos En redes sociales Amigos No olviden Por favor Suscribirse En mi canal Nuevo video Sale Cada semana Amigos No se lo pierden Estamos en Ucrania Y vamos a aprender Muchas cosas nuevas Nos vemos pronto Amigos Los amo mucho Bye